La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista, examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124, pruebas de talento, sábado 12 de julio. Después de que trascendió en medios de comunicación que la legisladora Rosa María Molina Rojas sería la titular de la Secretaría de Pueblos Indígenas, en el gobierno estatal ella misma se descarta para ocupar el cargo. No, no voy a integrarme. Yo le informé al gobernador que muchas gracias, porque yo iba a pedir licencia la otra vez cuando fui diputada y además la situación era mucho más grave. La legisladora integrante de la Comisión de Pueblos Indígenas de la 72 legislatura local aseguró que no se le informó personalmente de tal notificación. Yo no sé por qué no me nombraron, a mí me invitó el gobernador ayer cuando estaba entregando certificados agrarios en Ruiz Cortés, municipio de Tancancí, le dije que muchas gracias. Sobre la posibilidad de que para 2015 más pueblos indígenas deseen adoptar la figura política de elecciones por usos y costumbres como Cherán, señaló. Hasta ahorita ningún municipio me ha dicho que quiere usos y costumbres. Yo incluso por eso en la propuesta que hice en un artículo único estoy planteando que por un lado se respete la autodeterminación de Cherán, pero que también el bien vaya a consultar a los municipios que planteen ser por a través de usos y costumbres. Finalmente mencionó su trabajo puede ser mejor y con mayor eficiencia desde la curul, ya que lo que más requieren o sindígenas en Michoacán es el empleo e infraestructura. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.